Estamos en la sobremesa de a palo dado ni Dios lo quita, estamos y dijimos que íbamos a platicar del chisme político y seguimos con José Luis Blanco Pajón, mejor conocido como Pepe Blanco y ahora Pepe Grillo, ¿cómo lo ves? Pepe Grillo, amantado. Finalmente nunca vas a dejar de ser un personaje de la política aquí. Pues es bonito que estar en el ambiente, la política es buscar servir a la gente, pero se tergiversa todo esto cuando empiezan a salir los intereses que no sean de servir a la gente. Definitivamente, sino el de servirse. Pero te da gusto cuando tú sales a la calle y la gente te saluda y estás viendo que te saluda no por un interés ni por nada, sino te saluda con el gusto de que en algún momento tuviste la oportunidad de servir a esta persona. El agradecimiento. Sí, sabes, pues me estoy atendiendo a alguien en la puerta de la casa. Así es, como hoy en la mañana, bueno. Así es. Pero pasa una combi, por ejemplo, y te gritan, Pepe Blanco, es bonito. Claro. Porque es una persona que te está recordando y saludando con afecto al grado que hasta te grita en que pasa, ¿no? Porque una persona a la que le has hecho, le has, este... Hasta crees que se va a acordar, o no te va a olvidar, pero a la mala. No, tal vez, y cuando te ves, dices, está este hijo de... Te recuerda. Sí. O me recuerda que puse, está ahí en la manta, lo pusieron. Y ibas a poner tu farmacia en tu casa. ¿Cómo ve hoy, Pepe Blanco, la situación política en el puerto? Un poco complicada, ¿no? Lógicamente, después de la elección pasada, las cosas cambiaron totalmente, ¿no? Bueno, vemos a muchos aspirantes queriendo llegar, o sea, queriendo estar presentes en la vida política. Unos con razón, otros sin razón. Sin razón, así es. Pero, bueno, es respetable los puntos de vistas particulares de ellos, ¿no? Lo veo complicado, veo un proceso dividido. De antes eran un bipartidismo. Exacto. En el PRI y el PAN. Era casi un enfrentamiento, ¿no? Entre el PRI y el PAN, yo ya cambió. Sí, yo ya cambió. Bueno, la vez pasada creció Morena como en todos lados, ¿no? Claro, claro. Morena creo que a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal, va a ser una incógnita. ¿De qué va a suceder con Morena? ¿Si va a seguir su crecimiento? ¿Si va a estancarse? ¿Si va a bajar? Bueno, yo creo que las cosas no están del todo bien como para esperar un crecimiento fuerte de Morena. Claro. Pero han salido partidos como Movimiento Ciudadano, como El PES, como Fuerza México, como todos los partidos. Que en el momento en que se diluye el voto, porque los que se vayan hacia allá se lo están quitando a los partidos. Claro, a los partidos grandes, además. Eso hay que señalarlo. Y yo pienso que en ese momento hay que reconocer que la figura del gobernador es fuerte. Las acciones que ha hecho están bien calificadas a nivel nacional. a nivel estatal. Y eso tiene mucho que ver en la próxima elección. Se ve un desmembramiento fuerte del PRI. Sí, desafortunadamente para el PRI va a tener un desmembramiento porque los partidos nuevos se están alimentando del PRI. Así es. Porque además es claro, con solo ver a los dirigentes y a los que están asomando la nariz de candidatos en muchos de estos partidos, pues se dan cuenta que son PRIistas. Son gentes que pertenecieron al PRI y que están en otros partidos. que te quiero decir también que fue, todos estos tienen un motivo, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría tienen un motivo. A muchos los patearon, a muchos los hicieron a un lado, los arrinconaron para lograr esto. Pero, si retrocedemos unos años antes, se empoderaron del PRI algunas personas. Sí, el poder en golosina. En golosina. Y entonces, pues solamente sus cacahuates donaban. Y no es así. Claro. Bueno, esto, la política es, una política tiene que ser abierta a todos y que todos participen para que se sientan incluidos todos. En el momento en que alguna persona no se sienta, que la están tomando, bueno, la están incluyendo, va a buscar a dónde irse, es natural. Claro, así es. Y lo malo es que lo festejaban que se vaya, como si yéndose van a tener más votos. Claro. Por matemáticas, si se va un grupo a otro lado, son menos votos. Definitivamente. Y cada día eran menos votos y menos votos porque seguían en aquello, no pasa nada, no pasa nada. O sea, seguían viviendo del pasado, pero los intereses pudieron más para seguir viviendo del pasado o haciendo creer que las cosas manejaban bien, pero las estaban manejando a modo. Por eso yo veo un desmembramiento, como tú dices, total del PRI, ¿no? ¿Sientes que los grupos de aquí de Progreso siguen intactos? No. ¿A como tú los conociste? No, no, están cambiados. Todos completamente cambiados. Esto es un incógnito que va a pasar en esta elección. Sí veo que hay varios, están todos los partidos vigentes. Claro. Unos no tendrán una votación considerable, otros mediana, otros sí pueden tener votaciones considerables, que son de los que se van a definir. Bueno, como está sucediendo igual a nivel nacional, a nivel también estatal, distritos, los distritos creo que también... ¿Van a igual a girar? Van a girar. ¿Sientes que van a tener cambios? Sí, sí, totalmente. Pues teníamos un Congreso formado con la gran mayoría PRI. Claro. No creo que en esta ocasión se repita con ese mismo número y con las mismas condiciones como se dio este Congreso. En el caso de los diputados federales, igual va a girar. No creo que repita con todos los que se ganó por parte del PRI. Claro. Siento que esta elección, que también tiene algo muy peculiar, no va a poder hacerse precisamente por los protocolos de la pandemia. Claro. No va a poder hacerse de una manera como los mitines y el ir a los grupos, a las reuniones familiares y todo eso. Definitivamente. Para evitar que se pueda... Sí, expandir el virus. Expandir el virus, ¿no? Hay que complicar el protocolo, va a ser más bien por aire. Claro. Es por eso que ya empezaron como de... Sí, la guerra sucia siempre tiene que estar presente en eso. Y lo malo es que al no legislarse, mientras no se legisla en las redes sociales, vamos a leer las cosas más inverosímiles. Y estamos hablando que ahorita están empezando los ataques y no han empezado ni siquiera los tiempos de campaña. Bueno, en las pre, pero no los tiempos de campaña. O sea que esto... Y esto lo digo para que la gente se prepare y se prepare y no coma cualquier cuento que le quieran vender. Definitivamente. Porque, vuelvo a comentar, en las redes sociales puedes hacer santo al diablo o diablo al santo. Entonces, si no estamos preparados como personas, como sociedad, para saber que lo que leo no sé si sea cierto. Así es. Y poner las dudas todo el tiempo. Vamos a encontrar, porque vamos a encontrar en este momento, guerras sucias. Y la gente tendrá, de acuerdo a su sentir, a su percepción, poder emitir su voto. Definitivamente. Yo creo que va a ser importante el contacto de la gente. Pero, sobre todo, la propuesta que vayan a traer. Porque hoy, yo creo que el gran reto de la gente es creer que las propuestas que vayan a tener los candidatos sean aterrizables. Y sean posibles. Y sean benéficas a la sociedad. Mira, yo creo que eso, precisamente, sobre todo de los legisladores, ¿no? Las propuestas, en el caso del presidente municipal, pues cuentan con un recurso para llevar a cabo sus propuestas. Los legisladores tienen que luchar. Yo te quiero comentar una anécdota. Yo logré sacar el que a los pescadores, por unanimidad en el Congreso Federal, cuando fui diputado federal, concilié con todos los partidos. Les expliqué mi reforma que metía yo, para lograr hacer que las libretas de mar, en lugar de que les cobren el curso, se pudiera hacer en entes de gobierno, como el ITMAR, los ETMARES, en Conapesca, etc. Claro. Poner personal que capacite a los pescadores para que ellos no tengan que pagar. Así es. Porque estábamos hablando que son 350 mil pesos que le cobraban al pescador, como 2 mil pesos en promedio. Hay lugares donde cobran un poco menos, pero hay lugares que cobran 4 mil pesos en Sonora, por ejemplo, que cobran 4 mil pesos por la libreta de mar. Y el beneficio que representaba mi iniciativa era para toda la república. La aprueban, la aprueban el Congreso por unanimidad. Y cuando se publica mi iniciativa, al día siguiente, de casualidad, en las puertas del Palacio de Gobierno de Mérida, asomaron unas mantas. Asomaron la manta, y fueron un grupo de gente a protestar de que yo me había quedado con sus terrenos. O sea, gente que ni conocía, ni sé de qué terrenos hablaban, ni nunca había tratado con ninguno de ellos. Pero así se cuesten las estrategias políticas. Claro. O sea, salió esto, y al día siguiente saco esto para minimizar el crecimiento que puedas tener en la opinión pública. Pública, claro. Y bueno, estuvo dirigido eso más que desde abajo, desde arriba. Y desde ese tiempo, la guerra sucia. Y eso es lo que debemos realmente de empezar a cambiar en la mentalidad de la gente, que dejen de hacer caso de las fake news, porque finalmente, siempre lo hemos dicho y lo seguiré diciendo en el noticiero en el que estoy, que lo ideal es seguir a los medios que realmente tienen ese prestigio en la sociedad, pero que además corroboran la información. Y que no todo lo que vean en redes sociales es una realidad. Y eso era lo que yo quería que platicáramos, cómo estaba el panorama político. Eso tienes toda la razón. Y yo también exhorto a la gente que se documente de los medios serios. Así es. Porque hay páginas creadas también, pero siguen siendo redes sociales. Claro, finalmente. Y que la gente sepa que lo que va a ver en redes sociales, no todo es bueno. ¿Cómo puedo definir si es bueno o no? Veo los medios. Claro, así es. Los medios serios que te pueden informar y te van a decir con veracidad si es cierto o no. Para que tú te vayas formando un criterio bien estructurado que te permite ejercer tu voto, pero ya razonado para la persona con la que tú decidiste por quién vas a votar. Eso es lo que es importante. Pero además yo era lo que quería que platicáramos. Porque si bien es cierto que van a salir notas en redes, lo importante también es escuchar la versión, en este caso, de los actores principales. Y en este caso, para mala suerte tuya, para mala fortuna, o también como dicen por allá, publicidad buena o mala, finalmente es publicidad. Así es que hay que agradecerla, como yo te quiero agradecer muchísimo a este espacio que me dice para poder platicar a gusto en esta sobremesa y dar a conocer este punto de vista. Gracias, José Luis. Gracias a ti y a todo el auditorio y les quiero desear a todos y recomendarles, sigámonos cuidándonos con la sana distancia. El cubrebocas, que pedimos el permiso para no tener el cubrebocas para que nos pudiéramos entender más. Pero hay que cuidarnos mucho de las familias. Y aquí están nuestros cubrebocas. Te les agradezco. Gracias a ti y a tu personal. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima.